y por qué es este parque está bonito vamos a un parque en Miami ay no, mi amor, es que me lleves a la vuelta y me compres algo, me compres un helado yo solo tengo tarjeta ay mi amor, bueno, no importa, yo me lo compro bueno, vamos a comprar pero ahí, ahí venden aquí, mira hola hola, vamos a un helado gracias, gracias mira, mi amor yo te lo tengo sí, ñaño, ñaño efectivamente, ñaño, están esos manes aquí ñaño, están juntos, ñaño ese man que era mi pana, pues ñaño ese man andaba conmigo, cantaba conmigo yo lo llevé a mi casa, pues ñaño pero fue culpa mía, ñaño tú tienes razón, era verdad, aquí mismo, ñaño en el parque forestal, están comiendo un helado como si nada, y yo aquí de venado habla bien, pues no, 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 yo, 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 ¿sabe qué? ñaño, yo no sé qué hacer, pues una rabia que me da sí, sí, es verdad lo que usted dice, ñaño mejor no le hago nada, porque me desgracio la vida un problema, algo le vaya a hacer a esos manes yo mejor me voy, me voy a mi casa, nomás yo me voy, sí, ñaño, ñaño comiéndose un helado así, vienen agarrados las manos están aquí en el forestal, comiéndose un helado feliz y dice, conversando de la vida, pues yo le, yo le le voy, le voy a tomar la buena foto foto, 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 ñaño, ¿cómo? foto y video, es verdad, ñaño, ahí está mi madre pílale, 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 ñaño, matarle a la llama ahí está así te quería ahí, ahí está tengo las pruebas, ya me voy de aquí lady, Jerico, así lo quería ver, así lo quería ver a ti no te quiero ver, no, yo me voy, chao, chao yo me voy de aquí no es lo que estás pensando, ¿cómo y qué? ¿cómo que no es lo que yo estás pensando? yo no tengo que pensar nada, yo lo vi, yo lo vi yo me lo encontré aquí en el parque ¿cómo que te encontraste en el parque? si te vi entrar de afuera del parque con él, ¿cómo que tú lo encontraste? no es lo que estás pensando, mi amor ¿cómo? yo te vi, yo no tengo nada que pensar, no, yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy no te vayas, ¿cómo que no me vayas? no te vayas, yo solamente me lo tope aquí en el parque a él estaba con él conversando y ay, y las manitos agarradas, las manitos agarradas, ¿qué es eso? no, mi amor, no es lo que tú piensas, mi amor ¿cómo? yo no te... no, no es lo que tú piensas, mi amor yo no estoy pensando nada, yo te vi, yo estaba ahí, ahí en esa esquina estaba mirando como hablaban, como casi se besan, pues habla bien y tú, tú a mí ni me hables, pues, ni me miras, tú cantabas conmigo, pues loco, andabas conmigo a ti no te quiero ver en la casa, y a ti, a ti tampoco te quiero ver en la casa no, yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, ¿cómo que no me vayas? mi amor, no te vayas ¿cómo? después lo que tú haces no, mi amor, no ¿y qué? pero qué tienes que decir en tu defensa, no me dices nada porque no te vayas eres un amigo ¿cómo que amigo? agarrado de la mano eres un amigo, mi amor, yo me lo tope, yo vine aquí al parque yo vine aquí al parque, me lo tope, me encontré, estábamos conversando yo no te creo nadie, ese helado que te estabas comiendo mi amor tienes la boca azul de ese helado mi amor, ese helado me lo compré yo, por favor ¿qué te lo vas a comprar tú? te lo compró ese man, sabido que te me oye, oye, pero mírame, tras que te llevo a mi casa, pues te llevo a mi casa y te me robas la mujer, brother así, así uno no quiere andar contigo, pues yo, oye, cantábamos juntos, andábamos, yo me voy a ti no te quiero ver en la casa, no, no, chao, chao no te vayas yo me voy, yo me voy, yo me voy, no, no, no no, 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 no ya se acabó lo nuestro, ya no te regreses, nuestra linda relación de, no, nuestro hogar tu, tu te quedaste sin hogar, yo me voy a mi casa, yo me voy a mi casa ve, se me fue el hub mi amor, no, 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 como que no ahorita como me voy ahí, taxi, taxi yo no te voy a perdonar, yo no perdono perdona es capaz de perdonarle esto ni a ti ni a él, mira ese sabido por allá no quiere saber nada de ese man mi amor, por favor, si quieres llamar rodilla a ti, perdona no, no, se levante, yo no te creo, ¿cómo? ¿Cómo? Oye, pero ¿tú no estás arrepentido? Suéltame, suéltame. ¿Tú no estás arrepentido hace cinco minutos? Mi amor, perdóname. Él es un amigo. Él es un amigo. No, no, mira. Me andas tocando con esas manos que lo tocar. Se van a tener las manos sucias. Oye, cantaba contigo, loco. Andaba contigo. Has comido en mi casa, bro. Yo te he cocinado. Y te me llevas a mi mujer. Tú la pena que eres un descarado, pues. Y tú, tú eres peor que el mal. ¡Taxi! 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 ¡Yo me voy! ¡Taxi! ¡Taxi! Yo no lo que tú te imaginas. ¿Cómo que yo? Oye, tú eres caretuco, brother. ¿Cómo que no me imaginas? Estás agarrado de la mano que yo te vi. Te vi, ñaño. Yo me la encontré en el parque. Ah, porque ustedes se encuentran en el parque. ¿Y por qué vinieron al parque? Las casualidades existen. Ah, la casualidad. Da la casualidad que yo me voy ahorita. Puede ser la casualidad. ¡Taxi! ¡Taxi! No, no, no. A mí no me hable. No me hable. Suéltame esa mano sucia. Esa mano tiene la mano sucia. Esa mano sucia tiene la mano. ¡No! ¡Nuestro hogar, mi amor! ¿Cómo que es nuestro hogar? Sí, nuestro hogar. No, yo. Yo sí tengo mi hogar. Tú eres la que no tiene hogar. No, amor. No, nosotros llamo nuestro hogar. No vayas a la casa. Yo me voy. ¡Taxi! 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 ¡Ven!